Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el escándalo sexual Horner está paralizando la Fórmula 1 y bueno, el día en el que el equipo Red Bull Racing debía zanjar este asunto y que pasara a un segundo plano, aparecieron lo que podrían ser las pruebas de este caso y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, sea por civil o criminal, alguien está poniendo mucho empeño en cargarse a una de las figuras de mayor importancia de la Fórmula 1, el británico Christian Horner y que por su posición le sobran enemigos y gente a la que le gustaría dejar de verlo en su trabajo de hoy en día. Bueno, Red Bull anunciaba la resolución del conflicto en el que estaba envuelto el máximo responsable del equipo Red Bull Racing y una trabajadora por presunto trato coercitivo aprovechándose su posición de poder con conversaciones que según los ojos del que juzga pueden ir desde el filtreo hasta el acoso. Y bueno, la investigación llevada a cabo por un ente externo a la marca multinacional austriaca sentenció que no existía nada punible, por lo que la posición de Horner no peligraba y iba a continuar ejerciendo como máximo responsable del equipo misilado Milton Keynes, que ganó los recientes tres títulos de pilotos y los dos de constructores y bueno, pero el día estaba lejos de terminar para la marca Red Bull y bueno, de modo que se podría catalogar como muy poco elegante. Tanto Zac Brown como Toto Wolff aprovecharon la rueda de prensa de los jefes de equipo para hurgar la herida y bueno, ambos cuestionaron una investigación opaca y una resolución un poco explicativa y bueno, en otras palabras no querían dejar de hablar acerca del caso y bueno, ¿consciente de que Horner estaba en una posición de vulnerabilidad el objetivo era herirlo como tanto fuera posible? Bueno, la Fórmula 1 es un mundo curioso, se pueden ver hasta un mismo jefe de equipos lanzando ese mensaje que harían que cualquier persona cortase una relación por siempre y al mismo tiempo están charlando tranquilamente la parte posterior del paddock. Siempre existe un lugar para la puchita, pero generalmente no se traspasan los límites y bueno, nadie hurgó en el hecho de que Toto Wolff estaba siendo investigado en el Reino Unido por información privilegiada al mercadear con acciones de la marca Aston Martin cuando la empresa, capitaneada por Lorenz Stroll, anunció precisamente un acuerdo con la marca Mercedes-Benz, lo cual le trajo cuantioso beneficio financiero y bueno, ni nadie cuestionó la opacidad de la mismísima Mercedes-Benz cuando la compañía, cuando la empresa automotriz, defendiendo a su empleado, afirmó ser consciente de que Toto Wolff había comprado acciones de Aston Martin ni la había vendido luego de anunciarse el acuerdo, pero esos límites no fueron acto de presencia esta vez y bueno, y por si aquello no fuera suficiente, durante la segunda sesión de los entrenamientos libres, un correo anónimo proporcionó un enlace a la nube donde se encontraba, donde habían 79 archivos, 6 imágenes, un video y 72 capturas de chat de Whatsapp, lo que en teoría son las pruebas completo o editado que se aportaron para el estudio del caso y bueno, estos archivos fueron distribuidos al listado de periodistas permanentes, habituales personalidades de la máxima categoría del automovilismo internacional y bueno, unos listados que son proporcionados a equipos y socios en los diferentes grandes premios, bueno, son difíciles de conseguir, bueno, no en exceso, pero que requiere cierta colaboración, sí si esta lista fue recopilada ayer o antes incluso de que la denuncia se haya realizado es una incógnita y bueno, como se mencionó anteriormente la gravedad del contenido en los mensajes depende de aquello que juzga, según el mensaje que se lea, se puede ver a una persona filteando, 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 quiero decir y a una empleada incómoda poniendo límites, a dos compañeros de trabajo traspasando las comunicaciones laborales mucho mensaje borrado, alguna disculpa, chat más dignos de quinceañeros que de personas adultas y bueno es importante aquí de mencionar que estos mensajes fueron seleccionados, enviados por una de las partes y que con las inteligencias artificiales actuales, simular escenarios que hagan a cualquiera dudar de que es de verdad o que no es demasiado accesible, jugar en base solamente a esta parte de la historia que podría llevar a una imagen adulterada eso sí, desde la parte de Christian Horner no negaron y confirmaron la veracidad de estos textos si bien el dirigente británico se reitera acerca de su inocencia, acerca de las acusaciones de acoso y bueno, ahora se abre un nuevo episodio porque los enemigos de Christian Horner, los rivales de la marca Red Bull tienen un tema del que descentrar al equipo que posiblemente comience como dominante para esta temporada y bueno, como de lejos lo van a llevar, es una incógnita en estos instantes pero luego de los ataques en la rueda de prensa solo parece que una orden expresa tanto la FIA como la Fórmula 1 pueden parar en los comentarios y bueno una FIA y una Fórmula 1 que se reunirán para evaluar el caso interno de la marca Red Bull porque son ambas entes que se panaglorian de transparencia y de tolerancia cero ante casos de abuso por lo que no se puede permitir el ser acusado de ponerse perfil y bueno, y eso que el mismísimo Mohamed Benzulayin se vio envuelto en un caso de abuso cerca de una empleada por su presunto trato despectivo del que por cierto poco más se volvió a saber y bueno en cierto modo no parece positivo para nadie que en un inicio de temporada el llamado caso Horner esté acaparando bastante tensión y aquí sí tiene Red Bull una gran parte de culpa al llevar como bandera el no hacer comentarios acerca de este caso y dar pie a toda la especulación del mundo que no hizo más que engordar la bola de nieve y bueno, ahora el caso es prácticamente algo público y Horner está siendo juzgado para miles de personas no saliendo necesariamente bien parado en cada una de las ocasiones nuevos capítulos están por llegar y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno, ya tenemos aquí y hello y vamos a Waterborne y bueno o tenemos la hacha